¿Se imagina usted lo lindo que sería poder hacerse un diseño en las uñas inspirado en el vidrio? Pues esta nueva tendencia lleva por nombre uñas en vitral. El vitral es una técnica realmente inspirada a través del vidrio. No sé si lo han visto por ejemplo en las puertas, en cúpulas de iglesias que hacen figuras a través de un contorno y por dentro va de diferentes colores. Entonces esa fue la técnica que quisimos trasladar hacia las uñas. Normalmente estos diseños se hacen con colores luminosos y muy alegres, pero la técnica no es sencilla. Se trabaja primero sobre una base blanca para intensificar el tono y luego las figuras se van haciendo con un tono dorado. Luego esas figuras en dorado se van rellenando con otros colores y eso es lo que nos da el efecto de vitral. Se hace a partir de esmaltes semipermanentes. Es muy importante utilizar este tipo de esmaltes para poder trabajarlos ya que en un esmalte común no se puede realizar o por lo menos el acabado es muy diferente a lo que realmente queremos mostrar. Estos diseños pueden durar hasta 22 días y de la base que se ha construido se pueden llegar a hacer otros diseños. Te va a durar bastante, es un diseño que te puede durar hasta de 15 a 22 días. En realidad solamente se va viendo el crecimiento y ya tú puedes retomar y hacerte otro diseño. Incluso si no te gusta por ejemplo verte siempre el mismo diseño, de la base que ya se construye se puede ir variando cada semana que vienes a hacerte un mantenimiento o un retoque. Realmente en las uñas se puede inspirar uno en muchísimas cosas para crear cosas diferentes. La moda pues no solamente está plasmada en lo que es la ropa sino también en las uñas. A partir de una figura arquitectónica de muchísimas cosas podemos crear diferentes diseños para las uñas también y que estén acordes a la moda. En las uñas se traslada mucho nuestra personalidad, entonces hoy trabajamos pues prácticamente eso, dos diseños en realidad muy orientados hacia una chica muy fashion. Las uñas en vitral trata de dar elegancia y originalidad. Yanori González, su mañana.